¿Qué tal? No sabéis la ilusión que me hace formular una pregunta en vuestro programa. Antes de nada os quiero felicitar por esos 20 años de saber y ganar. Y Jordi, todo el mundo me pregunta por tu secreto para estar igual que hace dos décadas. Ya me lo contarás, ya me lo contarás. Voy con la pregunta. Como me paso la vida viendo cine clásico y actual, extranjero y español, pues os voy a formular una pregunta sobre el séptimo arte. Fácil para aquellos a quienes os gusta el western. Atención, hubo un tiempo no muy lejano en que el oeste americano se encontraba en España, principalmente en Almería. El director italiano Sergio Leone rodó con Clint Eastwood la llamada trilogía del dólar. ¿Qué tres películas forman esta trilogía? La respuesta es sencilla. Por un puñado de dólares, de 1964, La muerte tenía un precio, estrenada en 1965, y El bueno, el feo y el malo, que llegó en 1966. Muchísimas gracias.